Después de la salida de Francisco y Madrid del equipo Tino, esta noche tendrán un nuevo enfrentamiento donde empieza otro ciclo de competencia. La prueba será obviamente Sentencia y Hambre, donde los participantes tendrán que dar la tota por quedarse con los alimentos de este ciclo. Lo cierto es que ya están parejos, ya queda cada uno con el mismo número de integrantes, así que todos tendrán que salir a competencia en esta oportunidad. Hemos visto ya que en los avances nos ha mostrado que el Tino y el pibe van a estar dándole consejos a estos participantes. Es como una carga anímica, obviamente para que ellos den lo mejor de lo mejor. Y también vamos a ver que es una prueba bastante complicada de tierra. Pues algunos de los participantes hemos visto que flaquean en esta. Yo diría que uno es el B, que en la prueba de tierra no le ha ido como muy bien, así que pueden tener una desventada los del equipo del Tino. Mientras que los del pibe siento que en ese momento están súper, súper fuertes, así que posiblemente los ganadores sean los del equipo del pibe.